Yo me llamo Lili Cortés. Yo soy David García. Nosotros movimos para esta casa en febrero 2002. Ella fue la razón que estamos ahorita en esta casa. Si no fuera por ella buscando una casa o otro hogar más grande, me hubiera quedado un apartamento pequeño. La casa de nosotros era un apartamento pequeño y era de una recámara, un baño y una sala y estaba casi el tamaño de la sala que está atrás de nosotros ahorita y éramos cinco en esa casa. Ya era tiempo para mover. La cosa que me gusta es que la gente que trabaja en posto de compañía te ayudan a buscar casa, no te forzan a buscar la casa que no quieres. Ellos te esperan a ver cuál casa vas a querer y luego te dicen todo, toda la información que tienes que saber de los programas que tienen y te dejan escoger cualquier programa quieres. Te ayudan el crédito. Eso es lo bonito. Lo que me gusta de esta casa es todo se parece nuevo. La pintura, la yarda de enfrente, donde queda la casa, todo está perfecto. Y toda la gente en esta compañía te ayuda. Y también, ¿cómo se dice? Friendly. Um, they're real friendly, easy to get along with, you know. You said it, friendly. Yeah. My Spanish is not that great, but. Spanglish. It's working. They'll get it. Para obtener una casa, esta programa, en esta compañía de Waypoint, yo sé que es para mí y para mi familia. Y si usted quiere, en el futuro, comprar una casa, obtener una casa de calidad, viene esta Waypoint.